Saludos amigos de Excel Aprende, en esta oportunidad compartiré con ustedes 5 fabulosos trucos y consejos para ahorrar tiempo en esta poderosa herramienta que es Microsoft Excel Ahora, antes de iniciar con estos 5 trucos y consejos, quiero invitarte a que te suscribas a este canal de Excel Aprende donde estaré compartiendo información semana a semana sobre esta poderosa herramienta información sobre Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado, programación de macros y muchísimas cosas más así que te invito a que estés conectado con Excel Aprende, suscribiéndote a este canal en la parte inferior de este video entonces encontrarás la opción de suscribirte o dando clic en la opción que aparece en pantalla en este momento donde dice suscribirte de esta manera entonces vamos con el primer consejo el primer consejo consiste entonces en la manera como vamos a digitar las fechas a partir del día de hoy normalmente y muchos de nosotros casi que a diario digitamos fechas en Microsoft Excel entonces que sucede si yo digito en una celda que tenga formato general una fecha común y corriente sencillamente yo voy a digitar el día 5 del mes 1 del año 2016 eso es lo que sucede, he digitado día, mes y año y no pasa nada diferente el consejo que te voy a dar consiste entonces que simplemente vas a tener que digitar el día y el mes Excel automáticamente rellenará el campo del año o los caracteres que hacen falta de esta fecha para completar el año según la configuración que tenga tu sistema al momento de ejecutar la acción que te voy a enseñar a continuación como así, vamos a posicionarnos en la celda C3 donde ya tenemos un formato de fecha preestablecido como se muestra en pantalla en esta vamos a editar día 5 del mes 1 y presiono enter note entonces que Microsoft Excel automáticamente entiende en que año se encuentra el sistema de mi computadora y me rellena el campo del año normalmente que sucedería entonces si yo hago esta acción en una celda que tiene un formato general como en la celda que estamos posicionado en este momento que es la celda C4 yo digito día 5 del mes 1 y presiono enter note entonces que la celda automáticamente pasa de un formato general a un formato personalizada Microsoft Excel si notamos en la barra de fórmulas notamos que Microsoft Excel ha rellenado automáticamente el año para el cual estamos digitando la información entonces espero que este primer truco sea integrado en tus acciones diarias a partir de hoy con Microsoft Excel el segundo truco y consejo y vamos a dirigirnos a la hoja número 2 y número 3 entonces te recuerdo que esta plantilla que estoy usando en este momento la vas a poder descargar desde la descripción de este video en el canal de YouTube para que puedas ejecutar estos ejercicios y el aprendizaje sea mucho mayor bueno en este segundo consejo lo que quiero enseñarte es lo siguiente tenemos un listado de identificaciones vamos a realizar mediante el formato condicional la identificación de qué tipos de identificaciones están duplicados si esto lo vamos a hacer de manera rápida vamos a seleccionar todas las todas las identificaciones y vamos a dirigirnos a la pestaña inicio, el grupo estilos y a la opción o comando formato condicional en esta entonces vamos a seleccionar vamos a ver que tenemos varias opciones de estas opciones vamos a seleccionar la primera que dice resaltar reglas de celdas en esta vamos a ir a la última opción que se muestra en este momento donde dice duplicar valores en esta entonces vamos a dejar la opción por defecto que aparece en pantalla donde dice duplicar y vamos a decirle que nos lo rellene de un color claro con texto rojo oscuro como aparece por defecto y vamos a dar clic en aceptar note entonces que inmediatamente en la celda C499 encontramos el primer ejemplo de que este valor está duplicado como nos vamos a dar cuenta vamos a pararnos en la celda C1 vamos a irnos a la pestaña datos y vamos a activar el filtro y vamos a decirle que nos filtre por color note entonces que todos estos campos se encuentran duplicados pero vamos a ir un poco más allá y vamos a encontrar aquellos campos cuantas veces están duplicados entonces vamos a hacer esto con la ayuda de la fórmula de la función contar.si vamos a decirle contar.si vamos a decirle que nos cuente en todo este rango vamos a presionar F4 para que nos ancle a este rango de este primer argumento vamos a decirle punto y coma y el criterio va a ser la identificación vamos a cerrar paréntesis y note entonces que inmediatamente Microsoft Excel me identifica que todos estos campos que están resaltados de color están duplicados y cuantas veces están duplicados vamos a volver a activar los filtros para las dos columnas y vamos a decirle que simplemente nos muestre los que tienen el número 2 note entonces como Microsoft Excel me muestra cuantas veces está repetido cada identificación si yo vengo y digo aquí que filtre vamos a decirle filtrar por la celda seleccionada note entonces que me muestra las dos veces que está repetido cierto vamos a borrar este filtro y vamos a ir con el tercer truco y consejo de este video y consiste en lo siguiente consiste en que vamos a poder digitar en una celda una información pero queremos que esta tenga un cierto ancho de columna como así vamos a editar en este encabezado de la celda de uno vamos a decirle campos repetidos note entonces que campo repetido se sale del ancho de la columna B1 y esto no queremos pues ampliarlo hasta acá porque sería muy engorroso tener todo esto simplemente para tener un número como se muestra aquí lo que vamos a hacer entonces es que vamos a utilizar la combinación de teclas alterno y enter vamos a apagarnos después de la palabra campo vamos a borrar la R que se nos puede más y vamos a presionar la tecla alterno enter note entonces como inmediatamente Microsoft Excel me genera una doble línea esto lo vamos a poder hacer entonces para cuando necesitemos digitar varias líneas dentro de una misma celda y ahora si podemos ajustar esta parte acá y podemos entrar y combinar esta parte aquí y note entonces como usted ha bajado una línea de texto a otra línea en el caso de que lo requiera esto mismo también lo podemos vamos a copiar el formato de esta otra celda para retornar al formato que teníamos anteriormente porque quiero que usted sepa que este tercer truco y consejo donde podemos tener varias líneas de texto dentro de una misma celda también lo podemos obtener mediante la opción del grupo alineación comando ajustar texto si yo lo doy en este comando en este momento note entonces que me ejecuta la misma acción que acabo de realizar con la combinación de teclas alterno enter y ya lo podré centrar y obtendré el mismo resultado de acuerdo vamos entonces con el cuarto consejo de este vídeo en el cual vamos a ver algo muy interesante y es lo siguiente vamos a colocar por aquí algo que se llame IVA que va a ser del 16% de acuerdo vamos a rellenar este campo aquí así de esta manera que este color de fondo me gusta muchísimo si han podido notar en la mayoría de los vídeos siempre utilizo este color de fondo y el color de fuente blanco para los títulos bueno de esta manera vamos a obtener el IVA del 16% y aquí vamos a calcular en esta tabla estos valores va a ser igual a la cantidad por el valor cierto y aquí vamos a obtener el valor a pagar va a ser entonces el total de este valor total a pagar por el valor del IVA y vamos a presionar F4 para anclar a esta celda entonces en que consiste el cuarto truco y consejo consiste en lo siguiente yo podré realizar esto que acabo de realizar decirle copiar y pegar como fórmula acá y obtener entonces el resultado que quiero el cuarto truco y consejo que te quiero compartir consiste en que vamos a utilizar la combinación de teclas control enter para hacer un rellenado automático de todos los campos que queremos efectuar como así vamos a borrar este contenido y lo que vamos a hacer es seleccionar todo este rango de celdas desde la celda E3 a la celda E6 y vamos a realizar la misma fórmula que hemos realizado anteriormente y voy a decirle que esto es igual a la cantidad por el valor lo que voy a hacer en este momento después de tener seleccionado todo el rango de celdas donde quiero efectuar la misma fórmula voy a presionar la combinación de teclas control enter y note entonces que automáticamente Microsoft Excel me lleva la fórmula o la acción que yo esté ejecutando a todo el rango de celdas que tengo seleccionado entonces esto mismo lo vamos a poder ver aquí note entonces que yo voy a seleccionar todo el rango de celdas que quiero efectuar y voy a decir que esto es igual al valor por el IVA y presiono F4 para anclar y presiono control enter note entonces como nuevamente me ha llevado todo este esta formulación o la acción que acabo de efectuar a todo el rango de datos que tengo de celdas que tengo seleccionado ahora vamos a ver otro método muy interesante vamos a sumar esto aquí ya como para ir finalizando esto porque vamos a ir con el quinto y último consejo que te voy a dar en este vídeo y es el siguiente una vez tengamos las opciones vamos a borrar esto de acá una vez tengamos formulados nuestros campos como lo podemos notar en este ejemplo otra opción muy fácil que podemos hacer para duplicar la formulación que tenemos es seleccionar las fórmulas que tengamos y vamos a dirigirnos a la parte inferior derecha de la selección que tengamos donde podemos notar que se muestra la opción de análisis rápido pero en esta ocasión vamos a usar la parte del punto que se encuentra en este finalizar de esta selección y vamos a pararnos ahí y notemos que el cursor cambia desde una cruz blanca a una cruz negra en este momento lo que vamos a efectuar es un doble clic y noten entonces que Microsoft Excel automáticamente me lleva toda la formulación hasta los campos o filas que detecte que hay campos para calcular lo que quiero efectuar entonces este es el quinto truco y consejos que vas a poder dar vamos a darle control Z nuevamente vas a poder dar un doble clic al tener una selección y automáticamente Microsoft Excel va a hacer un rellenado de toda esta formulación o la acción que queremos arrastrar caso igual que vimos acá cuando realicé la formulación de este campo de la celda B2 note entonces que este parte de campos de identificación va hasta la celda C500 sería muy engorroso yo venir acá y bajar esta formulación hasta la celda C500 o otra forma sería copiarlo y bajar y bajar y bajar o con la página hacer esto pero un método muy rápido es este quinto truco y consejo que te acabo de regalar donde simplemente vas a posicionarte en la fórmula que quieres copiar le vas a presionar doble clic y note entonces que automáticamente Microsoft Excel lo va a llevar hasta el final donde encuentre información para realizar el cálculo o la acción que estamos indicando bueno esto ha sido los 5 trucos y consejos te invito nuevamente a que te suscribas a este canal de Excel Aprende donde estaré compartiendo información semana a semana sobre Microsoft Excel te invito también a que compartas esta información con tus amigos, compañeros de oficina, con tus familiares con todo aquel que creas que esta información pueda ser de utilidad nuevamente te invito a que hagas parte de Excel Aprende recuerda que te hablo Julio César Rendón Orozco, bendiciones